A tiempo que te soñaba y te busqué por todas partes A tiempo que te soñaba y te busqué por todas partes Pero como demorabas, de nuevo salí a buscarte Pero como demorabas, de nuevo salí a buscarte Baila Sandra, baila cumbia, baila Sandra Porque tú eres la reina de la cumbiamba Baila Sandra, baila cumbia, baila Sandra Porque tú eres la reina de la cumbiamba Y este es para que la goce El amor de Chuma Miren como el agosto La voz, la voz, la voz Goza la pavón Me abriste tu corazón como el pétalo de rosa Me abriste tu corazón como el pétalo de rosa Ay que divina ilusión, para mi la más hermosa Ay que divina ilusión, para mi la más hermosa Baila Sandra, baila cumbia, baila Sandra Porque tú eres la reina de la cumbiamba Baila Sandra, baila cumbia, baila Sandra Porque tú eres la reina de la cumbiamba Doña Elenita Doña Elenita Doña Elenita